Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy, por supuesto, el mundo entero fue testigo de cómo el Papa Benedicto XVI prefirió retirarse de una forma digna y aplaudida antes que seguir al frente del Vaticano y seguir ahondando en escabrosas investigaciones sobre abusos sexuales, manejo indebido de fondos y hasta una red de chantajistas. Ahora, el gran interrogante es quién debe ser el sucesor de Joseph Ratinger y quién debe recuperar la golpeada imagen de la Iglesia Católica entre los que se destacan el nigeriano Francis Arince, el ganés Peter Turkson, el canadiense Mark Wollet, además del arzobispo italiano Angelo Scola y Tarcicio Bertone, el actual número dos del Vaticano y quien se dice era el gran enemigo de Benedicto XVI. ¿Qué viene para la Iglesia Católica? ¿Cuál será el sucesor? ¿Y cuáles han sido los antecedentes y el legado de Joseph Ratinger, Benedicto XVI? Ese será nuestro debate esta noche aquí, en 360 grados. Y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 grados a Noelia Vizcarra, a Javier Loaiza, a Miguel Benito y por supuesto a Marcos Pequel. Gracias por aceptar la invitación y qué gusto tenerlos en esta mesa. Buenas noches. Bueno, Noelia, empiezo con usted. El Papa Benedicto XVI dijo adiós. Ya lo que entramos es en una nueva etapa. Hay una silla vacía en el Vaticano. Y evidentemente las preguntas son muchas y vamos a tratar de debatirlas en toda esta hora. ¿Cuáles cree usted que fueron las razones de peso de todo lo que se ha especulado, de lo que se ha hablado y de lo que ha dicho el propio Benedicto XVI por el cual se retira de su papá? A mí me gustaría pensar que es una razón personal que se ha encontrado sin fuerza para seguir adelante. El problema es por qué, porque no es solo un motivo físico. Quizá ha pesado todos los escándalos en la banca vaticana, el Vatican X, los problemas de los abusos sexuales que la Iglesia no acaba de hacer frente o de saber cómo hacer frente. Yo creo que esos son los principales problemas. Luego el catolicismo está a lo mejor sumido en una gran crisis, las vocaciones no llegan, Europa... ¿Hay crisis de fe? Crisis de fe. De hecho este año es el año de la fe promulgado por este Papa. Entonces... Miguel, bienvenido. ¿Usted cómo lo percibe? Ya tuve la oportunidad de sentarnos acá una vez y hacer un análisis muy interesante ese día. Pero vuelvo y se lo pregunto. Ya se ha ventilado mucho más. ¿Cuáles creen ustedes que son las razones de peso? Bueno, yo insisto en que evidentemente las razones físicas, ese agotamiento, ese cansancio, que es un agotamiento debilado de las posibilidades del cargo y también de las peleas internas, si se quiere. Pero finalmente lo que causa ese agotamiento, ese desgaste del Papa, que en un momento determinado decide ya no seguir. Marcado también por otras cuestiones. El hecho de que el Papa actualmente no pueda vivir encerrado en el Vaticano. O sea, es un Papa que tiene que vivir de cara al mundo y cada vez más de cara a Latinoamérica, de cara a África. Usted insiste, es un tema físico. Sí, físico dentro de ese desgaste que tiene que ejercer el poder y que implica pegarse con Bertone, implica sufrir el Batilix, implica sufrir todas esas cosas, pero eso es ese agotamiento físico que hace que él no se sienta con fuerzas, que el Ratzinger no se sienta con fuerzas de seguir asumiendo eso. Y hay un Papa que tiene que estar abocado a ser viajero. O sea, sobre todo además... O sea, la diplomacia, tiene que moverse. Tiene que moverse y tiene que ir donde están sus fieles. No solamente el tema de que sea un teólogo, sino que tiene que ser un diplomático. Claro, y tiene que ir donde están los fieles, que ahora mismo es más en Latinoamérica, más en Estados Unidos, más en África, menos en Europa. Un Papa encerrado en Europa no hace nada. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy es un día histórico. El simple hecho de la renuncia o abdicación de un Papa ya es histórico. Este día será recordado hoy, 28 de febrero de 2013, como un día que seguramente va a tener mucha influencia en la Iglesia por el hecho de que un Papa se retira de su misión en buena salud. Yo no quiero problema especular de las razones. Yo creo lo que el dicto 16 dijo. Pero lo más interesante es que él anunció que se retiraba. Hasta su último discurso hoy ha soltado unas frasecitas que aún no lo cogen. Ayer dijo que le tocó navegar por aguas turbulentes. Hoy dijo que tuvo momentos oscuros. Todo eso lo pone uno a pensar. Pero en últimas creo que se retiró, por las razones que él adujo de cansancio, de que haya un Papa más vigoroso y más joven para regir los destinos de la Iglesia Católica. Y ya vamos a ver si ese es el destino. Javier, bienvenido. Antes de que hagamos declaraciones de Benedicto XVI. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué se va? A unos dicen que es cansancio físico, otros dicen que es un cansancio moral, psíquico. Otros dicen que es el tema de la corrupción. Evidentemente son muchos los elementos. ¿Usted qué considera? Yo creo que hay efectivamente una conjunción de fenómenos, por decirlo así. Yo creo, como dice Miguel, que efectivamente él está con dificultades de salud. El Papa, como un abogado, como un ingeniero, o como cualquier empresa o corporación o organización, tiene que hoy salir a la calle a buscar los clientes y no puede quedarse allí encerrado. Y él tiene dificultades seguramente por el tema de salud. ¿Usted no lo estuvo con Pablo II y siguió hasta el final? Pero además Juan Pablo II arrancó mucho más joven y armó una agenda muy grande y dejó además un punto muy alto donde se le conocía como el Papa Viajero. Y entonces él, Benedicto, ahora a la edad que tiene y en las circunstancias que tiene y con un papado tan corto, pues seguir ese punto es muy difícil, pero se confluye. Ese es un factor. Pero hay todos los otros factores también de la corrupción, de los manejos de los guerreros. Ya los vamos a ver. Pero hay un factor fundamental, muy importante, y es que el mundo cambió. El mundo de hoy es absolutamente distinto. El mundo de hoy es un mundo urbano, un mundo intercomunicado, un mundo laico. O sea, la gente tiene una profesión de fe, la gente cree... Pero los musulmanes siguen creciendo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Es un mundo laico? La gente cree... No, pero... No, pero una parte importante del mundo va creciendo en formas laicas. Mucha gente es, en este caso, bautizada, pero no ejerce. En el caso católico, por ejemplo, en muchas partes es mucha la gente. Cada vez menos la gente cree en los temas de la disciplina religiosa y la iglesia sigue teniendo unas posturas dogmáticas fuertes que a mucha gente no le gusta. Vamos a debatirlo. Veamos antes de declaraciones. Hay una crisis y lo está reconociendo el Papa. Veamos declaraciones. Ustedes saben que este día mío es diferente de todos los demás. Ya no soy... Hasta las ocho de la noche seré el Papa de la iglesia y después ya no lo seré más. Solamente soy un peregrino que empieza la última peregrinación en esta tierra. Pero quisiera, una vez más, con mi corazón, con mi oración, con mis reflexiones, con mi fuerza interior, trabajar por el bien común, el bien de la iglesia, el bien de la humanidad. Y en esto me siento muy apoyado por su simpatía. Vayamos adelante con el Señor por el bien de la iglesia y del mundo. Gracias. Marcos, yo a usted no lo veía muy convencido cuando dijo Javier que un mundo laico. Mire, Hassan, si uno toma estadísticas reales que hemos hecho nosotros en la universidad para volver a ver esos vínculos que alguien pensó que se habían deshecho entre la religión y la política, a comienzos del siglo XX, en encuestas que hicieron más o menos el 50% de la gente del mundo se consideraba observante y a fin del siglo XX esa cifra había subido un 65%. Entonces, el número de personas creyentes yo creo que ha crecido. Las religiones son instituciones y la fe es la fe. Aquí puede haber una discrepancia entre lo que la gente cree y lo que una institución con jerarquías y con personas que representan esa jerarquía pueden otorgarle. Pero yo pienso que no estoy tan seguro que el mundo sea tan laico como se dijo. No estoy tan seguro que la religión no tenga la influencia que la gente está pensando que no tiene. Pienso que sí tiene muchísima influencia en el Estado, en la política, en las relaciones internacionales y en la vida de las personas. Aquí lo vemos con el tema del procurador en Colombia. ¿Cómo les parece a ustedes, por ejemplo, lo que puede significar el vínculo religión-política? Bueno, por poner un ejemplo, ahora en Italia la religión y la política en ambos casos está vacío. El poder eclesial va a ser retirado y no hay todavía un presidente. No hay gobierno. No hay gobierno. Y el presidente napolitano no está claro que renueve ahora que le toca, creo que en mayo. Entonces, ahí parece que hay como un... Eso es bien interesante. Ahora, yo se les pregunto también, Miguel, porque hay una coyuntura. Y Marcos planteaba el tema de la fe, pero no solamente la fe, es el tema político, es la institución de lo que es el Vaticano. ¿Qué tanto el tema de los casos de pederastia afectaron directamente este papado? Este papado en particular. No hablo del de Juan Pablo II porque también se dieron durante ese momento, pero este papado en particular. Evidentemente este papado ha arrastrado todos estos problemas y no ha sabido darles... Afrontarlos quizá... Digamos eso que en gestión de crisis te dicen sal, reconócelo, asúmelo y es el primer paso para empezar a recuperar tu imagen. Bueno, eso no es una institución, una jerarquía, como decía Marcos, como la de la Iglesia, le ha costado y le está costando aceptar esas cuestiones y ser capaz de purgar, incluso de presentar penalmente esos casos. ¿Eso ha sido uno de los grandes problemas? Ese es uno de los problemas, pero en ese sentido las crisis que ha afrentado la Iglesia durante el papado de Benedicto, dentro de lo que es la historia de la Iglesia, crisis muy menores. Es decir, una institución que se ha visto sometido a cismas, a reforma, a contrarreforma, a papas Borgia, en fin, a todo eso, en esa dimensión, esta es una crisis menor. Lo que pasa es que... Pero en un mundo distinto. Eso es un mundo distinto. En un mundo distinto. En un mundo distinto, pero que estas crisis lo que suponen es no un desafío a la existencia de la Iglesia, sino una pérdida de credibilidad, de confianza, en el sentido de los propios fieles. En Estados Unidos se está perdiendo el 20% de creyentes en la Iglesia, solo en la Iglesia católica. Solo en la Iglesia católica. Y en ese sentido también es importante, nosotros como la de los que manejamos sobre la fe, porque mucha gente lo que hace no es renunciar de la Iglesia, sino irse hacia otros cultos, hacia personas del catolicismo más rigoristas. Entonces, esa desaparición de la fe es muy relativa. Yo le digo una cosa, la Iglesia católica tiene una historia absolutamente fascinante, es una institución que lleva dos mil años, que siempre ha estado en crisis, ya sea una crisis A, una crisis B, una crisis C, ya sea la división, ya sea lo que sea. Y ha salido de las crisis y sigue ahí. Eso es una crisis. Las otras religiones no tienen esas jerarquías tan estrictas como la Iglesia católica. Muy volcán la tienen, muy volcán la tienen, y los musulmanes no la tienen. Entonces, las cosas no se manejan con tanta centralidad como la Iglesia, entonces no tienen la visibilidad que tienen los temas de la Iglesia. Pero precisamente, es que el Papa está reconociendo que hay una crisis, y la crisis no es solo de la Iglesia, sino que es que las tres instituciones, digamos que en la sociedad practicante se mantienen tres instituciones que siguen siendo jerárquicas y verticalistas. El resto del mundo se ha vuelto más plano, cada vez se aplana más. Las relaciones interpersonales en la familia, en los negocios, en todo se vuelven planas, pero se mantienen en la Iglesia, vertical y jerárquica, de arriba hacia abajo, en los ejércitos y en los gobiernos, en particular en todos estos. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante que está haciendo un aporte singular, este Papa de 216, es que, pues, de hecho, él es un líder y es un referente para más de 1.200 millones de personas, eso es como un quinto de toda la población del mundo. Y está planteando un elemento dentro del liderazgo del siglo XXI. Está mostrando que un líder no es imprescindible, que puede ser prescindible y que incluso el hecho mismo de retirarse puede generar un sacudón para que esa organización sea capaz de buscar su renovación. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360 para seguir debatiendo, por supuesto, sobre la partida de Benedicto XVI. Regresamos a 360 grados y estamos viendo, pues, los nombres de los cardenales que podrían en algún momento llegar a convertirse próximamente en el próximo Papa. Tarcicio Bertone, han dicho, es uno de los más opcionados, número dos en el Vaticano en este momento, el hombre que tiene el poder ahora que salió Benedicto XVI y además es catalogado como su gran contradictor debido a Bertone, supuestamente los bertonistas, Benedicto XVI no pudo adelantar grandes reformas, cambios dentro de la Iglesia Católica. Y ahí quiero ir con ustedes, porque vamos a ir mirando los escándalos y lo demás, pero a mí me interesa mucho el juego político del Vaticano. Y en el juego político del Vaticano hay movimientos, hay tendencias, hay todo tipo de maneras de interpretar y de ver el proyecto católico. ¿Cómo lo ve usted, Noelia? Porque mucho se ha dicho es que Benedicto XVI no pudo hacer las grandes reformas en el tema de los escándalos, en el tema de la corrupción, en el tema del manejo del Banco del Vaticano, justamente por la gran oposición de ciertos sectores políticos dentro del Vaticano. Sí, incluso en el caso del caso Vaticano, del Banco Vaticano, con Bertone ha habido como mucho enfrentamiento. Y la última jugada que ha hecho Benedicto XVI para demostrar que él era la cabeza visible de esta Iglesia ha sido la destitución de Gotti Tedeschi, que era el anterior presidente del banco ligado al Opus Dei. por el varón, no recuerdo el nombre, un varón que es alemán y que ha traído él para que haga frente a todo el tema de saneamiento de cuentas. Entonces, ha hecho... Se ha hablado de los gobiernos de Italia y Álgara Merkel. Ha presentado sus cartas en el último momento porque ha sido, yo creo que después del anuncio de que dejaba el papado. Entonces, ha quedado claro que Bertone no tiene tanto poder. Mire, nadie sabe a ciencia cierta cuánto gasta la Iglesia Católica a nivel mundial. Nadie lo sabe. Pero le digo a Sanker, el Economist, de hace un par de meses salió una cifra. 170 mil millones. 130 mil millones al año. No estamos 30 mil separados, 130 mil al año. Imagínese usted... El doble del presupuesto de Colombia más o menos. El doble. Sí, correcto. Imagínese los intereses que se pueden mover detrás de, usted dice 130 mil, yo tenía datos de 170 mil. Los intereses que se pueden mover detrás de 170 mil millones un estado de 4 mil habitantes. 170 mil millones de dólares al año. Un estado de 4 mil habitantes. De 45 hectáreas. Sí, pero resulta que estaba mucha de la plata la mandan algunas de las parroquias pobres en África, algunos tal vez en América Latina, pero es una plata que no hay ningún control. Allá no hay IAS como tenemos en Colombia y aquí no funciona. No, allá no. Imagínense allá. Aquí se llaman las asustadurías. Por eso, exacto, allá ni siquiera eso hay. Allá no hay una superfinanciera, allá no hay una bancaria, eso no existe, es decir, una diana. Y recuerde, Hassan, que hace poco los bancos italianos no están aceptando las tarjetas de crédito del Banco Vaticano. Resulta que hay problemas de liquidez, entre otras, por las indemnizaciones que ha tenido que pagar la Iglesia por los temas de pederastía, ya van en 2 mil 500 millones de dólares, que sabemos. Que son acuerdos que van a tener que pagar, para evitar selletillos legales. Sí, exacto, comprar el silencio, digamos así. Comprar silencio, exacto. Repítame la cifra, 500, 2 mil 500 millones de dólares. de dólares. ¿Cómo hizo el tema del Banco Vaticano? Aquí estamos hablando de cifras. Marcos Peque, ¿qué dice? Eso es más que el presupuesto de Colombia. No, el tema del Banco Vaticano es uno de los grandes pozos sin fondo de la Iglesia Católica y de los grandes generalmente generadores de problemas. el Banco Vaticano no viene teniendo problemas desde ayer. Juan Pablo I, Banco Vaticano, Mafia, todos hemos visto las primas del Padrino, eso está ahí. Entonces, esa ausencia de control que es quizá inevitable en una institución como la Iglesia Católica, una institución tan tradicional, el trono y el altar. Yo tengo una hipótesis. Son incapaces de modernizarse en ciertas cosas, pero es un paso necesario. Yo tengo una hipótesis. Es que el Vaticano, claro, los cardenales que están allá, amigos del Papa y todo lo que sea, los cercanos, son una cosa, pero todo lo que son los mandos medios e inferiores son gente italiana. Y ahí hay, ahí hay como en cualquier Estado, Alvin Toffler habla del tercer gran partido nacional burocrático en todos los países. El gran partido. ¿Tú estás diciendo que hay ahí un? Hay ahí una burocracia y es una burocracia italiana. Y mi hipótesis es que de todas maneras aquí hay unos juegos de poder entre esa burocracia italiana, que seguramente Bertone es el líder de eso, porque entre otras cosas el 80% de los papas en la historia de la Iglesia del papado han sido italianos. No solo eso, todos esperan que eso sea italiano. ¿Cuánto? 20, 30, 20 años desde Juan Pablo II y este pues no son italianos. Entonces yo creo que allá internamente, precisamente en estos manejos del dinero, del poder, de las relaciones, del dar prebendas de tantas cosas muy humanas, ¿no? Porque en el Vaticano se mueve lo humano, ¿no? Allí tiene que estarse moviendo unas corrientes muy fuertes y es precisamente lo que se atribuye lo que se dice que representa Bertone. Una fuerza, una especie de mafia. De hecho, se habla de los cuervos. Bertoneanos. Se llaman los, y se les llama los cuervos que es contra los cuales de alguna manera Benedicto XVI dijo no estoy en condiciones de pelear. Hay un libro muy famoso de el Vaticano de él. Pero se queda, pero ojo que se queda a vivir, va a estar tres meses en Castelgandolfo descansando y se vuelve a vivir a cien metros de la casa del Papa. Eso me hace preguntarle. Es decir, no antes que quiera mandar, pero yo voy a estar como diría una vez alguien. Pregunta, ¿será Benedicto XVI un simple peregrino? Él ha dicho eso en su último discurso, ha dicho voy a ser un peregrino después de esto y ha prometido respeto y ha prometido también obediencia al nuevo Papa. Esto es un escenario que no vemos hace muchísimo tiempo, siglos. Es decir, ¿puede haber un Papa en oposición o sencillamente eso no existe en la Iglesia Católica? ¿Estás tratando categorías de algún otro país? No, no, no. No será Uribe. No será Uribe en relación con Santos. Yo estoy preguntando, ¿puede existir oposición en este caso o no puede existir? Sencillamente, cuando un Papa se va, se va. Podría existir oposición, pero creo que la oposición de Benedicto puede ser más desde el grado teológico. Es decir, de empezar a lanzar esos conceptos que obliguen al nuevo Papa a ir en un sentido o en otro. En el sentido de ese reconocimiento. No va a existir un silencio vital. No estoy tan convencido de eso. Ayer la Iglesia Católica ha demostrado en estos años, siglos, milenios, el respeto a las jerarquías. Y en el momento en que haya un nuevo Papa, él va a ser el sumo pontífice. ¿Pero entonces por qué se va este, Marcos? Si eso es así en el Papa... Yo no voy a especular de ninguna manera por las razones por las que él se va. Cuando me pongo a especular tampoco de mafias en la Iglesia Católica, se respeto muchísimo. Pero si el Papa se va es porque él piensa que él, seguramente, parafraseándolo a él, no puede seguir manejando la Iglesia por el cansancio si quiere un Papa más vigoroso, palabras de él. Ese Papa vigoroso llegará y la Iglesia ha sido siempre muy respetuosa de esas jerarquías y ese centralismo extremo donde el Papa es el que manda. Puede decir consejos de uno u otro, pero yo personalmente pienso que para que la Iglesia mantenga su estructura y su jerarquía, Josef Ratzinger o Benedicto XVI porque puede mantener su nombre, no va a poder ser una piedra en el zapato ni va a poder, a menos de que el Papa nuevo le pida, él va a tener que dedicarse a la suya. Yo no veo a Josef Ratzinger escribiendo columnas de opinión en periódico ni siquiera en la parte teológica, ni siquiera en la parte teológica porque eso hay un Papa y hay unos cardenales que van a manejar el destino de la Iglesia. Yo pienso que Benedicto XVI no va a ser parte de eso porque la jerarquía eclesiástica no lo permite. Se los pregunto por la siguiente razón, este Papa se va porque dice que hay corrupción, este Papa se va porque dice que no ha podido hacer reformas, este Papa se va porque ha encontrado oposición dentro de la misma Iglesia. Entonces, esa jerarquía, ese mando, no sea quebrantado ya desde adentro y precisamente por eso se va. Entonces, si se va, lo que estamos viendo ustedes lo han planteado, es un mundo nuevo, es un escenario nuevo, ¿puede este escenario nuevo convertir a un Papa como este en un Papa que dé opiniones? En un arterego, en una conciencia. No, yo hasta ya no creo. Yo hasta ya no creo. No tanto que dé opiniones o que sea una figura permanente, pero sí que va a tener evidentemente ese prestigio. Va a seguir jugando un rol. Va a seguir jugando un rol, presidente, pero desde ese papel de teólogo eminente que tiene Eratzinger, ese reconocimiento que tiene como gran teólogo dentro de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, sí él puede tener un papel. Yo sí me pregunto si no lo restringirán también. O sea, el Papa puede estar en el palacio a 100 metros como usted dice, pero entonces es prisionero en ese palacio. No sabemos, estamos en terreno inédito y de pronto la jerarquía misma de la Iglesia, ellos saben cómo manejar esas cosas. Eso es cierto, le pueden poner dos guardias suizos ahí, el tipo ahí queda confinado como en la época victoriana que... Él dice que hace dedicar a la oración. En una torre y ya. Yo pensaría, veo muy difícil que una Iglesia pueda, después de que salga el nuevo Papa, se llame como se llame y escoja su nombre, que Benedicto XVI comience a opinar sobre cosas, lo veo imposible, a veros de que haya un terremoto absoluto en la Iglesia. Yo creo que es muy germánico en su forma de actuar y en su forma de trabajar. Es decir que va a respetar lo que está diciendo. Es muy puntual y por eso se va. Pero lo que yo sí creo es que esto que él está haciendo sí está poniendo a pensar mucha gente. Eso sí es correcto. Dentro de la Iglesia está poniendo a pensar a muchos curas, a muchos obispos, a mucha gente dentro. ¿Que hagan lo mismo en el caso? Yo no sé si que hagan lo mismo pero que sí reflexionen como él lo está planteando. Que esa Iglesia Católica tiene que volverse humanista. Tiene que estar en contacto con la gente y la comunidad y no estar aislados, encerrados, allá manejando poder. Yo no estoy de acuerdo con que la Iglesia no sea humanista y no esté en contacto con la gente. No, no, no. Yo creo que tenemos una visión equivocada. Él lo dijo, él está invitando a la Iglesia a que se vuelva, a que vuelva a ser humanista. Si usted ve la labor social que hace la Iglesia Católica en Colombia, en África, en Asia, es una labor absolutamente encomiable, es una labor de curas y yo he tenido a nivel de las jerarquías, dedicados a nivel de las jerarquías. Y a la labor social que hace la Iglesia. Las jerarquías son las jerarquías y en las jerarquías hay unos y hay otros, tampoco los pueden meter en todo el mismo costal. Yo sí considero que la Iglesia Católica es muy humanista. Mientras ustedes están hablando, estamos viendo el último Twitter del Papa. Gracias por vuestro amor. Ya cerraron la cuenta. no, 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 pero hay dos elementos en esta saída. Uno lo ha mencionado antes, Javier, esa idea de la persona que sabe que lo importante es la institución y no él personalmente y eso se lo ha admirado mucho. Y eso se lo ha admirado mucho. Además, algo, digamos, es un liderazgo del siglo XXI que es uno de los rasgos centrales es que el líder en el siglo XXI o quien ejerce liderazgo en el siglo XXI tiene que reconocer que es prescindible y él está poniéndolo sobre el tapete con vivo ejemplo, lo cual es admirable y hay que quitarse el sombrero. Porque sobre todo que aquí en América Latina tenemos un poco todo de... Aquí estamos en el mundo real. Aquí estamos en el mundo real. Aquí estamos en el mundo real. Y los que no se quedan consideran que su esposa se quede, su primo se quede, su hija se quede. O se quedan desde ultratum. Pero también con la salida de Benedicto y todo lo que ha pasado después, todos los comentarios sobre esa relación con Bertone, creo que también le ha cerrado un poco el camino al doctor. O sea, le ha puesto una traba... Pero hay otros. Pero hay otros. Vamos a hacer la pausa porque después de la pausa quiero que analicemos los que están, los que vienen y qué es lo que realmente necesita la Iglesia Católica en las mismas palabras de Benedicto XVI. Vamos a la pausa y ya regresamos. Voy a la última reunión con el Santo Padre. Ahora a las 11 de la mañana nos reunimos todos los cardenales con él. Será una despedida indudablemente llena de afecto, de cariño del Santo Padre, de agradecimiento por su trabajo invaluable durante este tiempo. y también al mismo tiempo a recibir instrucciones acerca de cómo será el proceso que habrá que vivir hasta el cónclave. Regresamos a 360 grados. Noelia, uno de los puntos importantes es lo que viene en el cónclave y es decir, ¿qué va a salir de ahí? ¿Cuál cree usted que son esos conceptos, esos requisitos? Porque Benedicto XVI ha sido claro y ha dicho, yo creo que debería de apuntarse en esta dirección. ¿Qué características tendrá usted en el próximo papo? Las que me gustaría no creo que se correspondan. ¿Cuáles son? Me gustaría un teólogo que realmente haya estado en contacto con el pueblo, lo que decíamos antes, y que no se haya educado en los mejores colegios cardenalicios de Europa y de América. Porque es verdad que el perfil de todos los que se presentan está muy mezclado. O bien han estudiado mucho en Roma o en las mejores universidades de Norteamérica. Pero es gente que está alejada de la realidad. Entonces me gustaría que fuera gente que ha tenido contacto, que está alejado de los grandes movimientos que ocupan el Vaticano, que son, por lo general, los más conservadores. Cuénteme de la edad y cuando digo joven en el Vaticano es 65 años. Eso es joven en el Vaticano. ¿Usted cree que se va a dar...? La edad de jubilación. Sí, sí, sí. Realmente eso es joven en el Vaticano. ¿Usted cree que se va a dar ese... Cuando hablo de joven alguien de 65 años, entre 65 y 70 o va a pasar de los 70 años? Yo creo que estará más cerca de los 70, 75 que 65 o 70. Marcos, usted cómo lo ve. ¿Qué requisitos cree? Y también, por supuesto, uno de los temas que se ha preguntado mucho es si puede ser alguien el primer papa de raza negra que venga de África. ¿Usted considera que esos requisitos Peter Tuxent que estamos viendo ahí de gana sería uno de esos candidatos? Yo, Hazard, me pregunto... Me supone que cuando el plan conclave comienza los cardenales no pueden hablar entre ellos ni hacer campaña. Yo le pregunto con base en qué criterios deciden. porque... Pero sin campaña antes. Yo veo todo el mundo especulando. La verdad es que Benedicto XVI anunció su retiro. La especulación ha sido por todos lados de todos los temas posibles, humanos y divinos. Y yo, la verdad, me confieso que no puedo decidir cuáles son esos requisitos ni qué es lo que los cardenales están pensando que debe ser la persona, ser humano que va a heredar. ¿Italiano o extranjero? Uno, joven, cuando hablo de joven repito, 65 a 70 años o no, de raza negra o no, que venga de África, de Asia o por ejemplo que represente a América Latina o a los Estados Unidos o que sea italiano que son los requisitos fundamentales como están diciendo hoy en día. Otro de los elementos es si representa a los bertonianos por ejemplo o a otra de las cúpulas de poder que hay. Usted dice que de pronto no hay política. Todas las anteriores y ninguna de las anteriores yo no sé cuáles son los criterios que manejan los cardenales para ver si va a ser joven, si va a ser europeo, si va a ser por primera vez latinoamericano, si va a ser de raza negra, si va a ser blanco o si tiene que ser italiano como están diciendo porque ya pasaron dos papas que no lo son o si tiene que ser fuera de Europa que nunca ha habido un papa que no sea europeo. A mí me parece pura y física especulación. Yo creo que meternos en la mente de los cardenales es completamente imposible. Ahí está su posición. ¿Usted está de acuerdo, Javier? ¿O usted piensa diferente? No, yo creo que... Tú no se va a meter en la mente de nadie, pero... No, no, pero lo que sí hay que reconocer es que Juan Pablo II y Benedicto nombraron cardenales un poco de gente del tercer mundo y ahí hay movimientos y eso implica generar unas correlaciones de fuerzas diferentes sin meternos en la cabeza de nadie. Es simplemente, miremoslo, no tengo la estadística, pero sí sé que tienen un peso como en Estados Unidos, los hispanos, el 20% y son capaces, fueron capaces de determinar una elección. Entonces, sin meternos en la cabeza de los cardenales, lo que sí es que hay unas tendencias y que son seres humanos y son seres humanos que también tienen unas preferencias y que tienen unas solidaridades como todos los demás. Que allá los encierren en unos ritos especiales y todo lo demás y que cada cual se encuentra consigo mismo y allá nadie, cuando uno está consigo mismo, no puede negar su origen, su esencia y su ser. Y eso sale a flote en cualquier circunstancia. El 42% de los católicos del mundo está en América Latina desde México hasta Argentina. El número de cardenales no excede una docena, no sé siquiera 10 cardenales latinoamericanos. Hay dos brasileños, hay un argentino, un colombiano, un mexicano, está el hondureño. ¿Y el brasileño? ¿Qué dice? Por lo tanto, estamos a ver un puñado de cardenales de América Latina frente a 23 cardenales italianos y frente a una... Maruilek es canadiense y tiene una de las grandes opciones. por eso, los dos pesos son Italia con toda la burocracia y todo el manejo histórico que tienen de las... Seguramente, metiéndonos sí en la cabeza de los italianos, es que la única manera de recuperar la iglesia es que vuelva y tenga el control un italiano. Miguel, seguramente estamos... Dijo Noelia de los primeros argumentos que dio en su respuesta fue yo quisiera que fuera un teólogo. Ratzinger era catalogado un teólogo a diferencia de Juan Pablo II que era un político. ¿Usted cree que en este momento la iglesia católica en este escenario en que se encuentra donde se habla de una crisis, de un tema de corrupción, de malos manejos, escándalos sexuales y demás, necesita un teólogo o necesita un político? Creo que necesitamos un político. Creo que necesita una imagen, por así decirlo, recuperar ese momento de ese boitila que llega, ese papel viajero permanentemente, enormemente carismático, enormemente capaz de llegar a todas partes de todas regiones del mundo y hacerse comprender y hacerse sentir. En ese sentido, creo que esa cuestión de cara al exterior es quizá más importante o es tan importante como la otra, porque claro, tenemos la parte de Ratzinger intentando hacer unas reformas que no avanzan. Para eso quizá un teólogo fuera una persona más óptima, porque puede dar los conceptos sobre los que avanzan esas reformas, pero de cara a esa otra parte que dejó Ratzinger que es la reevangelización, es más importante que no es un político. Hay un tema que no hemos hablado y tiene que ser evidentemente, se habla de legados, siempre pasa un periodo, alguien está en el poder y deja un legado. Marcos, ¿cuál es el legado que le ve a Benedicto XVI? ¿Le ve un legado en especial que haya dejado, algo que haya marcado y que usted diga esto es importante? Yo voy a entrar al tema que conozco, Hassan, pienso que Benedicto profundizó en el diálogo ecuménico, principalmente con las iglesias orientales, pienso que acá se hicieron grandes avances todo lo que son las iglesias ortodoxas, que sabemos del sisma que hubo cuando el Imperio Romano se dividió y ahí creo que hubo avances con la iglesia ortodoxa rusa, la Armenia, la iglesia ortodoxa Siria, obviamente el tema con los judíos el diálogo se siguió profundizando que había comenzado con Juan Pablo II, pienso que en el tema de los musulmanes pues tuvo una muy desafortunada declaración y lo que estamos oyendo de líderes musulmanes en Europa y en Medio Oriente es que el Papa que venga va a tener que cambiar radicalmente frente a Ratzinger en su acercamiento en su actitud frente al mundo musulmán pienso que la renuncia es un legado pienso que él mandó un mensaje muy fuerte al interior de la iglesia que causó fuertes tremores en toda la jerarquía eclesiástica y que la iglesia va a tener que ver algunos de los temas que están pendientes que están en su corto papado no los puede resolver el Benedicto pero yo ni siquiera sé si en un papado largo hubiera podido tampoco pero están sobre la mesa ¿cómo hubiese ese legado? al margen de lo que ha dicho que me parece muy correcto él ha hecho también ha escrito mucho ha sido un papa que ha demostrado ahí su capacidad intelectual y ha hecho una triología sobre la vida de Jesús que nadie había abordado desde su posición y que realmente es difícil de leer porque es ya muy teológico y hay que meterse y se mete en cosas muy profundas y en cambio se ha enfrentado con la realidad que la gente no está capacitada a lo mejor para leer eso y sobre todo los medios de comunicación que le han criticado las pegas que ha ido poniendo a los pasajes básicos de la vida de Jesús ¿cuál es el legado? lo que ya dije tener la capacidad de desprenderse de entregar ese liderazgo sobre 1200 sobre un quinto de la sociedad humana y darle una lección a la sociedad me parece que eso es una cosa importante en cualquier persona de la vida dicen alguien decía hace muchos años si queréis conocer la medida de un hombre darle 5 o 15 minutos de poder a este señor le entregaron un poder enorme y es capaz de despojarse de él eso me parece que es es su mayor legado por supuesto que es legado es un legado enorme sobre todo porque es que todos los días lo vemos en la empresa a alguien lo nombran portero del edificio y se cree el dueño del edificio y se cree el dueño de la empresa a cada cual lo nombran nos nombran en cualquier cargo y nos creemos los dueños y ser capaz de desprenderse sin necesidad pues realmente es un es un ¿y cuál es ese legado? estoy de acuerdo con todos ellos en que la renuncia es un gran legado es un mensaje muy potente también aunque los escándalos de pederastia se han mencionado de ese impacto que tiene bueno hay un paso es decir esa parte de tratarlo como pecado que se resuelve con el perdón pero eso ya no pasa de reconocimiento hay una segunda fase que es llevarlo hacia el delito y la pena pero creo que ahí hay un primer paso también interesante bueno vamos a hacer la pausa y volvemos en cuestión de segundos porque quiero unas preguntas puntuales sobre el tema de lo que es la iglesia católica y otras religiones vamos a la pausa regresamos a 360 grados Marcos uno de los temas importantes que no quiero dejar por fuera de esta discusión es el tema del catolicismo y otras religiones usted es judío y acá hay un tema bien interesante es como se lleva el catolicismo porque aquí estamos hablando de 1200 millones de personas el componente político es muy grande no solamente en el Vaticano es en el resto América Latina usted lo mencionaba la importancia que es para la iglesia católica como es en el caso del judaísmo con el catolicismo hay una relación homogénea permanente o es conflictiva hay un diálogo permanente y hay un diálogo que ha sido muy efectivo desde concilio Vaticano II con la promulgación de nuestra etate nuestra etate ya creo que fue promulgada cuando está Pablo VI ya que fue el que terminó el concilio Vaticano II donde se hacen algunas correcciones históricas a la relación que la iglesia católica había tenido con los judíos entonces establece el diálogo y ha sido muy efectivo y en Juan Pablo II la relación mejoraron sustancialmente Juan Pablo II visitó la iglesia de Roma fue la primera vez que un papa visitó la sinagoga de Roma fue la primera vez que un papa visitó una sinagoga la relación entre Israel y el Vaticano pues también se establecieron durante Juan Pablo II eso no está en crisis digamos eso no tiene ningún tipo de de trasfondo es decir ni de problemas con la renuncia de un papa todo tiene porque las relaciones son demasiado sensibles recordemos que el sufrimiento que tuvo el pueblo judío con la iglesia católica es indescifrable desde las cruzadas siguiendo con el concilio de Nicea donde se sacó a los judíos de la sociedad y luego pasando por una cantidad de hechos y acontecimientos que terminaban con el holocausto en la segunda guerra mundial que pasó en Europa en la Europa cristiana católica pues muy complicado pero la evolución ha sido muy fuerte hoy en día las relaciones son muy muy fluidas las organizaciones judías tienen presencia permanente en el Vaticano el papa Benedicto invitó a judíos a su entronamiento por no usar la palabra posesión que es demasiado terrenal y por primera vez que judíos asistían al entronamiento y se reunió permanentemente con delegaciones judías de distintas partes visitó Israel no fue un papa muy viajero pero en 2009 fue a Israel se paró frente al muro de los lamentos puso una plegaria en el muro por lo tanto las relaciones han mejorado sustancialmente siempre hay temas que quedan pendientes ¿cómo ven ustedes el tema del catolicismo como institución con las otras religiones? porque vivimos en un mundo multipolar y en un mundo donde hoy en día el islam el budismo el taoísmo indudablemente las diferentes vertientes del cristianismo juegan un papel muy importante en la política y en las relaciones ¿cómo lo ve usted Miguel? si evidentemente estamos en un mundo si jugamos a los tableros de Joseph Nye de distribución del poder si hubiera un tablero religioso un cuarto tablero que fuese religioso ahí sería otro nuevo tablero multipolar en el cual en cierto sentido la iglesia católica que es la más estructurada de todas la más institucional por eso también la más sometida a críticas en muchos aspectos es muy fácil hacer un libro con el código da Vinci de la iglesia católica es casi imposible hacerlo en una iglesia protestante por la propia estructura en ese sentido es un mundo en que la iglesia católica ha estado y viene de un tiempo a esta parte estando quizá a la defensiva intentando re-evangelizar recuperar el término perdido en un término perdido que se reparte en esas otras religiones sobre todo el islam y en Europa hay un temor del islam un temor de la expansión y los otros credos protestantes sobre todo las iglesias evangélicas por ejemplo han avanzado mucho en Latinoamérica que es el feudo los tentecostales tradicional el catolicismo pero también donde todas esas iglesias esas religiones perdón asiáticas están abocadas al crecimiento por el crecimiento poblacional o sea tener un crecimiento exponencial por lo tanto vamos a tener tenemos ahí un elemento muy repartido y hay que ver como un nuevo papa puede reenergizar reabrir diálogos en fin Javier también están los que no creen ¿cómo ve el elemento ahí? yo creo que también también crece el agnosticismo y la por lo menos la gente digamos no practicante de religiones también crece y crece en medida importante creo que ¿este mundo moderno implica eso más? hay un mundo moderno de unos niveles de racionalización o de racionalidad a veces que se va a extremos también si se quiere también deshumanizantes pero creo que eso también está creciendo fuertemente y a eso contribuyen de alguna manera las propias religiones en sus formas digamos vetustas vetustas y ortodoxas porque de todas maneras el mundo de hoy es radical y esencialmente de lo que fue hasta hace poquito hasta hace no más de 50 años o sea los cambios que están ocurriendo de hace 50 años para acá en el mundo entero son cambios que yo diría en términos físicos se está generando un salto cuántico es como que estamos pasando del agua al vapor poco a poco y entonces no sabemos qué va a ocurrir si es que se van a acabar las creencias si la gente va a mantener una fe pero no disciplinas religiosas con ritos y demás o que no sabemos pero creo que sobre el tapete también está puesto eso y es parte de lo que seguramente Benedicto XVI también es parte de la crisis yo creo que las religiones si se han transformado yo pienso que las religiones ya son entes supranacionales yo veo el crecimiento del cristianismo en Asia que las religiones asiáticas no han crecido ha crecido el cristianismo en Asia ha crecido el cristianismo en China ha crecido el cristianismo en Corea Corea es un país cristiano con presencia importante del catolicismo entonces yo sí creo que las religiones han sabido transformarse han salido de su de su ente cultural el cristianismo salió de su cultura europea a adoptarse a otras culturas en Asia en América Latina y pienso que las religiones si se han adoptado y pienso que la iglesia católica también lo ha hecho y pienso que las religiones van a estar con nosotros por mucho tiempo más déme sus conclusiones Noelia para que terminemos este debate bueno estaba la silla del Vaticano hay una vacante hay una vacante y próximamente se habrá allá que no una cosa que no se ha vivido durante 700 años entonces todos estamos ante la expectativa solo hay que ver las portadas de los diarios de mañana toda la cobertura mediática que ha habido hoy es un evento histórico ¿esto se puede dar en otra religión? es decir ¿un evento de esta magnitud por ejemplo en el judaísmo? no, de ninguna manera no hay papa no hay papa ¿otro evento similar? ¿cuál es el secreto del judaísmo? que es caótico hay de todo y todo tiene su judaísmo y cada uno tiene su judaísmo y entonces es caótico y esa es otra forma de manejar una fe una creencia y un grupo humano y un pueblo y una nación que es el judaísmo pero lo que estoy de acuerdo con noelia que lo que se viene creo que la iglesia católica sigue teniendo mucha importancia solo los medios miren los medios corriendo detrás del papa ahorita viene el concla después viene el nuevo papa y vienen todas las especulaciones y los papables y todo eso me parece fascinante quiero agradecerles Miguel Benito gracias por estar en el momento Javier Ruaisa como siempre gracias también Noelia Vizcarra gracias también y Marcos Peque un verdadero placer y a ustedes gracias por acompañarnos el día de hoy mañana nos vemos para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad Música Música Gracias por ver el video.